Hoy a las 00.45 aproximadamente el Comando Radioeléctrico recepcionó un llamado telefónico que nos alertaba que un masculino mayor de edad refería que se encontraba en una pecada del sector denominado Octógono, distante a unos 6 kilómetros de la zona urbana de Plaza Winckel, en su vehículo Volkswagen Fox de color rojo, que estaba enterrado en la arcilla desde aproximadamente las 16 horas de la tarde y no podía sacarlo, motivo por el cual se dio inicio un operativo de rescate junto al personal de bomberos voluntarios de Plaza Winckel, quienes una vez constituido en el lugar, junto lógicamente al personal policial del Comando Radioeléctrico, rescataron en buen estado de salud a este ciudadano, quien se retiró del lugar posteriormente. ¿Esto fue desde ayer domingo a las 16 hasta hoy? Hasta hoy a las 1 menos cuarto de la mañana. De una mañana. ¿Estaba en buen estado de salud? Sí, sí, estaba en buen estado de salud afortunadamente.